Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, inversionista de bienes raíces. El día de hoy quiero comentarle respecto a una técnica que nosotros utilizamos para poder adquirir bienes raíces de forma barata, de adquirir bienes raíces con muy poca inversión. Esta técnica es sencilla para que cualquier persona pueda utilizar este nicho para poder obtener la libertad financiera que tanto desea. Esta técnica que te voy a comentar el día de hoy es demasiado fácil y hay muchas propiedades en tu lugar de origen o en cualquier lugar donde desees desarrollarte para que puedas convertirte en un verdadero inversionista de bienes raíces. Esta técnica se llama compra techos, terrazas o aires. Sí, efectivamente, como su nombre lo dice, tú puedes obtener bienes raíces o comprar bienes raíces dedicándote únicamente a esta técnica, comprando azoteas, terrazas, techos o aires, como le quieras llamar o como se llame en tu lugar de origen. ¿Cuántas casas de un solo piso o de un solo nivel conoces a tu alrededor? Máxime que existen muchísimas ciudades que optan por crecer para arriba en virtud de que ya no hay manera de crecimiento hacia los lados porque ya los terrenos o las propiedades ya no existen dentro de la ciudad. Por lo cual, todo crecimiento de las ciudades, ya sea de las ciudades capitales o de los estados o municipios, éstas tienden a ir hacia afuera, es decir, extenderse hacia las afueras de la ciudad. ¿Cuántos fraccionamientos conoces que se están haciendo fuera de la ciudad para efecto de que la ciudad se vaya extendiendo? La técnica que nosotros te vamos a mostrar es que compres azoteas, terrazas o aires. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito. Tú puedes comprar la azotea de una persona o de una familia que no la están utilizando. Simple y sencillamente tienes que hacer una propuesta de valor para el propietario original de dicho inmueble para que con ello tú puedas desarrollar una vivienda distinta a la de su propietario. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bueno, primero tienes que investigar respecto a la propiedad, como hemos dicho en otros videos. Tienes que verificar que la propiedad principal, es decir, la propiedad que vas a utilizar como base se encuentre legalmente, porque si no está legalmente es perder tu dinero. Segundo lugar, tienes que hablar con el propietario y hacer una propuesta económica para efectos de que le puedas comprar o rentar su techo, su azotea o sus aires, como le quieras llamar. Y que realizar un proyecto inmobiliario en la segunda planta o primer nivel o un tercer nivel. ¿Qué puedes desarrollar ahí? Hay viviendas unifamiliares que son pequeñas o de interés social o departamentos para familias pequeñas. Acuérdate que ahorita el auge son las propiedades que son de nivel medio para abajo, que son propiedades que vas a poder mover de manera rápida y que no vas a tener estancado tu dinero. Pero volviendo al punto, tú puedes hacer una propuesta económica para efecto de comprarle la azotea a dicha persona, la cual no está utilizando y tú la puedes explotar. ¿Cómo se hace esto? Tienes que hacer un trámite que es sencillo ante las autoridades correspondientes de tu localidad. En algunos casos se llama registro público de la propiedad y el catastro o unos similares que sean de acuerdo a como sea en la localidad donde tú vivas o decidas realizar inversiones. Y con ello puedes solicitar la independencia de ese segundo nivel para efecto de que pueda independizarlo con una partida registral independiente a la propiedad principal o a la propiedad de la persona que le vas a comprar o rentar esa azotea. ¿Qué pasa con esto? Dependencia y puedes hacer un departamento o una casa de interés social en un segundo nivel dentro de la ciudad o dentro del primer cuadro, que es propiedades que todo mundo quiere y que no te va a costar trabajo vender. ¿Cómo se hace? Te lo seguiremos explicando en los posteriores videos. Pero esto es un nicho que no está explotado. Es un nicho que la gente desconoce y que por lo tanto en este canal te vamos a enseñar cómo puedes realizar eso. Pero no dudes, puedes convertirte en inversionista en bienes raíces desarrollando esta técnica que es muy sencilla. Vas a preguntar, bueno, y de ahí que yo compre, ¿a cuánto le compro? Bueno, tienes que hacer un análisis de la zona, cuánto vale el metro cuadrado en esa zona que pretendes construir para efecto de sacar tus números y poder determinar el costo de tu vivienda, independientemente de la forma en la que lo vayas a desarrollar. Pero todos los detalles te los iremos platicando a través de estos videos. Si tienes alguna duda sobre este tema o cómo realizarlo, escríbeme o deja tu comentario abajo de este video, o ingresa a nuestra página de internet que aquí te voy a poner para efecto de que me mandes tu comentario y que te aseguro te lo voy a responder a la brevedad. O en su caso me vas a ayudar para que yo pueda realizar videos realizando la contestación correspondiente a esa duda. Gracias por estar en este canal conmigo y nos vemos en el próximo video. Saludos y gracias.